Cantaban los violines una canción de amor Radiante de hermosura, entraste en el salón Giró tu crinolina con las notas del vals Y tembló entre mis brazos tu cuerpo de cristal Vamos a bailar que me fascina Esta melodía de dulce acento Hoy que vuelves a la crinolina Y pareces princesa de un cuento Vamos a bailar en el momento En que voy a hablarte de mi amor Como si fuera una nube tu crinolina de blanco tú Le pone marco a tu encanto Mi princesita de pompadour La noche es azul, clara y divina Suave y perfumada para ti Con el vuelo de tu crinolina Prendes mi pasión a tu cintura Y te siento tan frágil y fina Que adivino tu dulce ternura Como la ilusión tu crinolina Te hace princesita de mi amor Mientras que los dos giramos Sintiendo el ritmo del corazón Vamos en pos del ensueño Como las notas de mi canción Vamos a bailar hasta mañana Esta melodía de nuestro amor Te dije que te amaba Como nadie te amó Callaron los violines El piano enmudeció Y solo fue testigo de aquel bendito amor El piano, los violines Tu crinolina y yo